¿Cómo están amiguitos? Hoy les traigo este pequeño review de este Rhino Warrior que básicamente es un K-Up a escala Masterpiece del Rhinox de la línea Kingdom y así podemos verlo por la parte de enfrente y a un costado tenemos un lector de QR que nos manda un vídeo de cómo transformarlo, pero básicamente si ya transformaste a Rhinox es exactamente lo mismo. Una vez fuera de la caja podemos notar su enorme tamaño de 22 cm de altura y unas armas extra a diferencia del Kingdom. Por ejemplo el Kingdom trae esos discos pequeños pero este trae unos discos extremadamente grandes que son sus armas, pero la verdad no me gustaron siento que están muy 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 grandes. Entonces por ejemplo estos son los que básicamente trae el Rhinox y pues se ven muy chicos ¿no? Del plástico les puedo decir que se siente igual que el Kingdom sus articulaciones vienen muy rígidas pero no tanto, o sea viene bien, lo puedes posar sin bronca sin que se caiga y pues tiene muy bonitos detalles de pintura y de moldeado siento que si le gana tantitito al Kingdom ordinario de Hasbro aparte con su imponente tamaño pues si llama mucho la atención y pues es un dorado cobrizo muy muy bonito, la verdad si me encantó el verde también es un verde muy intenso y pues se posa muy bien y pues aquí lo podemos ver con estos discos enormes que en ese ángulo se ven muy padres pero pues ya este por ejemplo aquí de costado pues si se ve que están algo grandes pero pues ya depende de ti, por ejemplo puede ser que a ti si te guste que a mí en lo particular hubiera preferido que fueran más chicos pero pues si le van, o sea porque están diseñados para ese muñeco y pues aquí lo que andamos esperando, verlos al lado de otros Masterpiece todos estos Masterpiece son K-OP pero vean va justamente genial con la escala porque pues tal vez pudiera haber sido un poquitito más alto porque me parece que Dinobot si está un poquito más alto y pues Dinobot tendría que estar del mismo tamaño que este Rinox entonces siento que le faltó como 2 centímetros más pero pues bueno por 750 pesos que me costó la de neta no me voy a quejar de nada vean como se ven hermosos al lado de este Megatron todos son bootleg o K-OP como se diga ¿no? en especial ese Terrosario que lo hice un poquito más alto para que también fuera mejor con la escala en las rodillas las hice más altas también les puse manos que no se ven en el video pero también me quedaron muy genial y pues ya siento que así ya queda más en la escala de la serie que era lo que más me importaba que mi colección fuera lo más fiel posible a la serie y pues hasta el momento si me está gustando así como se ve aparte como les digo por 750 pesos la neta si está muy chido es una ganga trae una cajota mide 22 centímetros se siente muy bien el plástico es de buena calidad totalmente recomendable y vean como se ven al lado de los otros Masterpiece y pues bueno algo que se andaban preguntando ¿cómo se ve al lado de un Rinox Kingdom? pues prácticamente es exactamente lo mismo yo creo que el archivo digital para ambos es el mismo solamente que este tiene otro molde y pues la calidad de plástico siento que también es muy parecida entonces este prácticamente es como si tuvieras un uno de Hasbro pero a mayor escala que se va mejor con los Masterpiece para transformarlo en su modo bestia es exactamente lo mismo que Rinox no me costó ni más ni menos trabajo que cuando armo a Rinox normalmente y pues este dorado cobrizo cafecito no sé qué tono sé exactamente está súper súper genial pero pues igual que el Kingdom podemos ver que en los sombras se ve algo verde y la parte mala la tache que trae este diseño que ese plástico debió haber sido pues del mismo tono cafecito que el otro pero no sé por qué se lo hicieron verde y ni siquiera lo retocaron ni nada se me hace muy extraño eso que hayan dejado pasar ese detalle y pues bueno aquí lo podemos ver al lado de un Rinox 30 aniversario que la verdad me gusta mucho más que el diseño y el molde que Rinox de Kingdom entonces me hubiera gustado más de que hubiera hecho mejor a este tipo del 30 aniversario del Tascada Masterpiece para poderlo poner al lado de los otros y pues bueno aquí con otro Key Up que fue el primero que salió que se llamaba el TB01 de otra marca que es básicamente un Kingdom pero otra vez igual del tamaño de un Masterpiece y así nos podemos dar una idea de cómo se vería el Optimus Masterpiece montando a este Rinox Key Up que básicamente vemos de que se llevan perfecto con las escalas nada más que no lo quise transformarlo en su modo bestia y en su lugar puse a este para que se den una idea de cómo se ve y pues la entidad sí está muy chido siento que sí va muy muy bien con la escala y pues véanlo disfrútenlo se ve genial y pues bueno amiguitos esto sería todo la verdad sí lo recomiendo para lo que cuesta obviamente el único detalle malo que le veo fue el pintado de su cola que viene de un verde y no lo pusieron del otro tono de piel de rinoceronte y pues de que las armas grandes las traen muy muy grandes y pues bueno aquí lo podemos ver al lado de otros Optimus el Vintage a un lado podemos ver el Kingdom Clásico y al otro lado podemos ver el Kingdom Blue Bootleg y pues bueno amiguitos ahora sí sería todo espero que les haya gustado y si es así ahí luego nos miramos ¡Gracias!